Sus olores llenan ya de soledad En la cama su silueta se dibuja cual promesa Me llena el breve espacio en que me estás Todavía estaba enamorado No pregunte de qué darás Que mucho la respuesta veo jamás Rompe todos mis esquemas No confiesa ni una pena No me pide nada a cambio de no quedar Suéltese y un genta y tierna A clariones eternas Más entrega cual sirviera Solo un día para amar Y no comparte nada conmigo Más le gusta la canción Que comprometa su pensión O David No pregunte de qué darás Te leo mucho la respuesta veo jamás La prefiero compartir Antes de vaciar mi vida Más perfecta Más se acerca a lo que yo Simplemente Simplemente Soñé No pregunte de qué darás Lo que tú Suena seguida y un enzo hay tierna Habla de uniones eternas Hace entrega cual si hubiera Solo un día para amar No comparte el cabrón de Dios Más le gusta la canción que comprometa su pensar No a ti, no pregúntate qué darás Tengo mucho la respuesta, no jamás La prefiero con la vida Antes de vaciar mi vida No es perfecta más Si hacer lo que yo Simplemente Soy Niña Niña